Hola y bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy no esperéis recetas, hoy hago este vídeo para dedicaroslo a todos vosotros, para daros las gracias por las 2.500 suscripciones que tenemos. ¡Yeeey! Pues nada, os tengo que decir que muchísimas gracias a todos por estas 2.500 suscripciones, que nunca nos creeríamos que llegáramos tan lejos, porque este proyecto comenzó de broma, con un vídeo de crepes, que es el primer vídeo que subimos, que más vale que no lo veáis, si no queréis, de suscribiros de este canal, porque es horrible. Así que muchísimas gracias a todos por que hacéis este proyecto que siga adelante, y por que hacéis que me motive cada día más para seguir cocinando. Uno de los puntos de este vídeo era eso. Y por otra parte, os tengo que decir que al comenzar el año nuevo, YouTube ha cambiado el modo de notificación de las suscripciones. Así que si queréis seguir todos mis vídeos, os tenéis que ir a una pestañita que está al lado del botón de suscribirse, lo podéis ver aquí en este lado, y podéis elegir la opción que más os convenga. Podéis elegir o bien que cada vez que suba un vídeo os llegue el correo, o bien que os aparezca en el principio de la página de YouTube. Así que os tenía que decir esto solo, y que espero que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho, porque os aseguro que no os arrepentiréis. Y que nada, muchísimas gracias, como he dicho anteriormente, un beso para todos, sois fantásticos, y os adoro. Muchas gracias. 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 Gracias.